Buenas tardes, para saber un poco más sobre este tema de la iniciativa que se aprobó para el acoso callejero en contra de las mujeres, ¿qué más hay? No solamente es una cuestión de castigar solamente, sino también se busca otros temas en la protección a la propia mujer. No, absolutamente. Cuando nosotros las mujeres hablamos de atender, sobre todo los casos de acoso sexual para poder bajarlos, lo que queremos es que no vuelva a suceder. Y para que no vuelva a suceder, tenemos que asegurar primero que las instituciones tienen los mecanismos para atender estas denuncias, que las instituciones les vamos a creer a las mujeres y que sobre todo las instituciones vamos a proteger la integridad de las mujeres, es decir, que no las vamos a confrontar con el agresor, porque el reglamento de justicia cívica para todas las quejas mandata que un poco tú te enfrentes es con quien te está poniendo una queja. Y eso en los casos de acoso sexual, pues se aplicaba igual. Y entonces ahí contradecimos todo lo que viene en las convenciones de protección de las mujeres en donde eso se debe de evitar. Entonces lo que hicimos en el reglamento fue justamente establecer que cuando se presente esa queja, cómo tiene que actuar la autoridad y cuando eso llegue al juzgado cívico, pues entonces la juez o el juez cívico no los confronten, le crean a las víctimas y sobre todo ayuden a esa reparación del daño. ¿Este también sería un acompañamiento ya cuando la víctima decida presentar esta denuncia ante las instancias correspondientes para que se le dé ya un tratamiento legal en ese sentido? Así es, importantísimo. El acoso y el hostigamiento es un delito en el Código Penal en Colima. Entonces tiene un procedimiento de denuncia que no pasa a través del juzgado cívico. Pero el juzgado cívico sí funcionará como una instancia de acompañamiento, de documentación, que le ayuda a la víctima a seguir ese proceso. Pero también muchas veces las víctimas podemos decidir que para nosotros la reparación del daño es suficiente con poner una sanción. Las sanciones son además educativas, son terapéuticas, porque lo que buscamos es que se cambie el comportamiento. Las mujeres no estamos esperando que se metan a la cárcel a quien le hace un acoso sexual en la calle. Pero sí que se tenga un reconocimiento de esto, que se sancione, que el agresor sepa que cometió una agresión, una sanción y que cumpla con lo que se establezca, que van desde medidas educativas, terapéuticas, trabajo comunitario, porque lo que buscamos es que cambien su comportamiento. Pensamos que es mejor así que a través de una amenaza de meternos a la cárcel. En ese sentido también ya se está trabajando a nivel federal, donde tú estás también involucrada en temas de esta misma índole y que se pueden replicar o traer aquí al Estado de Colima y particularmente a algunos municipios. Sí, así es. El tema de poder generar instrumentos para poder erradicar las violencias contra las mujeres en todos los espacios, lo trabajamos desde todos los ámbitos, del municipal, el estatal y el federal. Y recientemente el gobierno federal, a través de Mujeres y la CEDATU, publicó los lineamientos de prevención y atención al acoso sexual en el transporte público, que es un poco el tema del cual yo también tengo experiencia. Y entonces lo que hace es ayudar a capacitar tanto a las autoridades como a las personas que usan el transporte público, como a quienes van a dar ese acompañamiento, cómo hay que tratar esos casos, siempre priorizando la atención a la víctima, dándole a las autoridades las herramientas para acompañar a la víctima a hacer la denuncia, protegerla y que se demuestre que la institución, los ayuntamientos, el sistema de transporte están preparados para atender eso. ¿Qué es lo que queremos? Que todas las mujeres se sientan seguras al momento de entrar al transporte público, que sepan que el sistema de transporte público es seguro y que Mujeres va a ser un piloto aquí en el estado de Colima, en el municipio de Colima. Y eso se acompaña y digamos que se cierra muy bien con esta modificación al reglamento que hicimos en Colima, porque también identifica el acoso en el transporte público. Entonces digamos que estamos cerrando toda la cadena, ¿no? Desde que sucede la capacitación, la difusión, cómo se debe de atender, cómo se atiende en la justicia, hasta que las mujeres consideramos que hemos accedido a la justicia. ¿Qué tanto se presenta aquí en el municipio? ¿Tienes estadísticas de qué tan frecuente es esta problemática aquí, principalmente en el municipio? Mira, del acoso sexual hay una cifra negra muy alta, reconocida a nivel nacional, más del 95%. Si tú preguntas a las mujeres a partir de qué edad han sentido o vivieron un acoso sexual, vas a encontrarte casos desde los 11 años, 10 años, hasta los 65 o más. A mi madre igual la acosaron ya de adulta mayor y nos parece muy triste que las mujeres durante toda su vida adulta siempre y constantemente estén viviendo eso. Pero sin embargo, si tú ves las denuncias, es solamente el 10% de lo que se denuncia. Y de ese 10%, solamente el 1%, si ese 10% lo conviertes en 100%, tiene un castigo. Entonces sí hay una gran cifra negra, hay una gran impunidad, hay una falta de denuncia y esa falta de denuncia es porque no creemos en las autoridades, no confiamos que las autoridades, porque las autoridades nos hacen complicado el proceso de denuncia. Y sabemos que si nosotros denunciamos, lo primero que va a hacer el oficial de policía o la oficial es decir ¡Ay, pero qué te dijo! ¡Ay, pero no te hizo nada! ¿O dónde está? Entonces queremos evitar eso, lo minimizan. Y no, lo que tenemos que hacer es darle seguridad a las mujeres que la institución primero conoce que existe el caso, sabemos que existe una gran cifra negra, sabemos que tenemos que mejorar cómo van a denunciar y les vamos a facilitar ese proceso. Por eso para nosotros en la Comisión de Igualdad de Género aquí en la Reglamento de Colima era extremadamente importante cambiar en el reglamento el hecho de que la jueza o los jueces no tuvieran que enfrentar a la víctima con el agresor, como sucede con otras naciones. Y eso para nosotros es creo que el movimiento más importante. ¿Algún mensaje final para todos los que te están viendo? Pues no es solamente eso, creo que el tema de seguridad en nuestro estado tiene un tema de raíces muy profundas que tenemos que empezar a hablar de eso. Estamos hablando mucho de violencia contra las mujeres, pero también hay muchísima violencia intrafamiliar. En Colima tenemos más de 10.000 denuncias y eso quiere decir son 10.000 familias. ¿Al año, verdad? Al año, 10.000 familias. Estamos en los primeros lugares a nivel nacional y son 10.000 familias que tienen condiciones de violencia adentro de sus casas. Son niños, son niñas, son adolescentes que crecen en entornos violentos y tenemos que empezar a hablar de cómo atendemos esas causas. Eso es algo que le toca al municipio, la prevención, y creo que es algo que tenemos que empezar a poner en la mesa. Hacemos mucho y estamos elevando el tema, sobre todo con la atención a las mujeres, porque son las más afectadas en temas de violencia intrafamiliar, pero eso tiene muchas ratificaciones y estamos viendo justamente las consecuencias últimamente. Entonces, nuestro exhorto no solamente al municipio de Colima, sino a todos los municipios, y lo hacemos también desde otras esferas, lo hace el gobierno estatal, lo hace también el gobierno federal, es que necesitamos entender las causas, pero para cumplirlas, necesitamos entenderlas, necesitamos hablar de ellas, necesitamos empezar a tener una verdadera reflexión de cómo vamos a cambiar. Gracias. Gracias.